Hola y bienvenidos de nuevo a su canal El Cantinero Chalkiroji, espero se encuentren bien, hoy les traigo una bebida facilita de hacer, para eso vamos a necesitar la licuadora, y antes de eso quiero aclarar pues de que no es igual a la pantera rosa que ya subí anteriormente, esta es distinta porque lleva ginebra y lleva lechera y lleva otros ingredientes que no lleva la pantera rosa, y después de aclarado eso vamos a empezar con los ingredientes, como les dije vamos a utilizar la licuadora, a este le vamos a poner hielos, vamos a poner como de unos 7 hielos del tamaño regular, no de los granitos que le ponemos, como les dije vamos a empezar con el ingrediente principal que es la ginebra, vamos a ponerle 2 onzas, tenemos 1 y 2 vamos a utilizar 2 onzas de granadina 1 y 2 esto hacemos por acá, también va a llevar 2 onzas de leche condensada, de leche evaporada, 1 2 también nos va a llevar una musa de leche condensada o lechera como quieran llamarle ahí está la onza este cóctel va dedicado especial a mi hermana Marta, un saludo a la distancia que le gustan mucho las medias de seda, y me pedía una receta de como la preparaba yo, aquí tienes tu receta, para que te eches tu media de seda y por último yo le voy a agregar aquí tengo cerezas, cerezas a marachino, pero no voy a utilizar lo de el jugo, para que sepa más buena una onza voy a poner, esto es opcional si ustedes quieren ponértelo o no, pero yo se lo voy a poner para que sepa más buena ahora ya vamos a cerrar nuestra licuadora y vamos a molerla ahora ya vamos a cerrar nuestra licuadora y voy a poner mucho más lo que ya después de 10 segundos de haberlo molido y tengo yo ya el vaso que voy a utilizar ya saben que ustedes pueden utilizar el que les plazca yo voy a utilizar este que me gustó ahora vamos a vaciar la mezcla y ya simplemente para adornarla vamos a ponerle unas cerezas verdes que a ella le gusta mucho que le gustaron mucho en unos videos anteriores y así lo vamos a dejar y así es como nos va a quedar nuestra media de seda facilita rápida y muy refrescante espero que les haya gustado el video nos vemos en el próximo y ya saben que si les gusta denle su like y si no y tú que me ves si no te has suscrito suscríbete no te arrepentirás te lo aseguro de verdad ok nos vemos